¿Alguna vez jugaron un videojuego basado en un anime sin saber nada al respecto sobre él? Bueno, es hora de abrir el debate. Puede sonar raro que haya gente que salta a estos juegos sin antes al menos haber visto una adaptación al anime o haber leído el manga. Pero no por eso, el juego no te puede llamar la atención por su estilo visual, jugabilidad o por otra razón. Inclusive, hay personas que pueden ver esto como su forma de entrar en estos mundos. Den su primer contacto porque es así como lo quieren. Aunque esto no deja de lado que existan videojuegos que fueron creados especialmente para el fanático dedicado. A mediados de enero se estrenaba One Piece Odyssey. Y si bien esto es un análisis en cierto modo para discutir la calidad del juego, queremos buscar darle cierta vuelta de tuercas a este video, aunque tranquilos, que no vamos a ignorar aspectos como gameplay y asuntos técnicos. Por ende, comenzamos por lo que decíamos hace un minuto. ¿Es un juego de mundo abierto para todo el mundo? ¿Me tengo que mirar los mil y pico de episodios del anime para entender todo? Podríamos decir que es un título que está destinado tanto para los que no tienen ni idea de qué va la obra, como los fans que vienen hace más de 20 años siguiendo la historia, ya que el argumento del juego se centra en contarnos una aventura original donde los piratas de sombrero de paja terminan atrapados en una misteriosa isla tras una tormenta. El juego no da demasiadas vueltas en presentarte a su elenco y salta más directo a la acción. Los primeros minutos sirven como una buena demostración de los poderes de casi todos los miembros al empezar con un nivel alto. Pero la cosa se complica cuando conocen a los pocos locales que habitan la isla y que en un signo de desconfianza hacia ellos, muchos de sus movimientos y habilidades especiales son removidos de sus cabezas olvidando por completo cómo se hacían y ahora se ven obligados a recuperar cada una de ellas recorriendo diversos lugares. Esto no solo nos llevará a conocer los secretos de la misteriosa isla, también el viajar dentro de nuestros recuerdos visitando algunos de los arcos más conocidos de One Piece donde enfrentamos a algunos de los tantos villanos y antagonistas de la obra. Sirve como un breve resumen de un arco específico, aunque con ciertos ajustes se da a entender. Claramente, los fans que sean conocedores del trabajo de Ichi y Doda no tienen que hacer mucho esfuerzo en reconocer todo. Para los nuevos, One Piece Odyssey se toma el trabajo de que vayas conociendo a cada personaje en un momento adecuado, pero... olvídense de una presentación compleja sobre su pasado o cada detalle. Esto pasa más en pequeños momentos como cuando te mencionan que el cuerpo de Luffy es de goma cuando le cae un rayo, o por ejemplo que Sanji es el cocinero del grupo y lo usan para introducir una habilidad única. Detalles como esos son los que van adornando la experiencia, aunque a la vez hay secuencias muy rápidas donde hacen referencia a hechos del pasado que cualquier seguidor podrá reconocer. Además de que, tras completar los capítulos del juego, iremos desbloqueando resúmenes adicionales que podremos ver para tener una mejor comprensión de los diferentes arcos. Lo más destacado es que hay al menos un esfuerzo en dejarte claro varias de las actitudes que tienen cada uno, ya sean con pequeños diálogos, riñas o cinemáticas. Básicamente, algunos podrían sentirse como Lin, un personaje creado para este juego, quien no tiene idea de quiénes son estos piratas, y los va conociendo poco a poco. También se busca que al menos juguemos con al menos todos los personajes en alguna ocasión al tener una interacción o habilidad exclusiva que principalmente pueden tener utilidad, como por ejemplo desplazarnos por el escenario al ver que hay riscos o el camino está destruido, buscar recursos o coleccionables como uno puede esperarse, o hasta movernos en áreas demasiado pequeñas para todos los tripulantes. Uno si quiere puede explorar y entrar en combate con quien quiera, siempre y cuando esté disponible, lo que otorga una buena libertad para poder familiarizarnos con cada uno. Es uno de los aspectos mejor trabajados se podría decir, pero no quiere decir que Luffy obviamente no sea la estrella de todo. Si bien cada uno tiene sus momentos, o hay segmentos enteros donde solo podremos usar ciertos personajes, no buscan darle un enfoque total. Al final la intención es que vos vayas y veas el anime, te vuelvas un fanático más y consumas más productos relacionados si llega a ser el caso. De hecho se puede discutir al menos desde el punto de vista de alguien que nunca vio One Piece, que todo es una enorme introducción básica al mundo, sus personajes y algunos de los mejores arcos para dejarte con las ganas de querer saber más. Quizás la diferencia con otros tantos juegos de Bandai Namco, para tener un punto de comparación, es que al menos acá terminás el juego sabiendo cosas, y con una sensación de que los protagonistas vivieron todo tipo de aventuras. No como en ese de Gundam Battle Alliance, que mezcla muchas eras y se vuelve confuso sin dejarte una impresión completa sobre lo violento o trágico que suele ser el anime. O como en My Hero One Justice, donde la presentación está muy mal lograda entre cada pelea. Fuera de todo esto, Odyssey es un JRPG. No hay demasiado que podemos agregar a lo que ya no sepan sobre los juegos de rol por turnos. Las reglas ya son claras como de costumbre. Los tipos de ataques se dividen entre poder, velocidad y técnica, que podría ser una forma de catalogar una clase o grupo de habilidades. Cada uno afectará a un grupo específico y el daño varía según la situación. A esto se le suman los ataques que pueden alterar el estado del enemigo o nuestro grupo, ya sea algo básico como el hielo o sufrir de hemorragias y hasta parálisis temporal. Así que la verdad no hay demasiado que explicar por como ya dijimos, todas las reglas estándar de un JRPG se aplican al combate. No deja de ser un buen sistema y hasta se puede decir que, por ese lado, se trabajó para diseñarlo más que nada a quienes buscan una experiencia más tranquila. Lo que más nos llamó la atención es cómo el combate está dividido en diferentes áreas. Cada uno de los miembros de nuestro grupo tendrá que enfrentarse a cierto número de enemigos, ya sea que el líder tenga que enfrentarse al más poderoso, mientras que el resto puede pelear con hasta tres enemigos a la vez. Una vez que hayamos despejado una de las áreas, podemos elegir si movemos al personaje a otra área para ayudar en el combate, o que sea de apoyo a distancia agregando un factor adicional de estrategia que resulta interesante en algunos combates. No obstante, los más veteranos del género seguro van a cuestionar su dificultad. No es un juego demasiado complicado y va a ser sencillo para quienes dominen el JRPG. Tiene sus momentos donde las cosas se complican, obligando a armar una buena estrategia entre personajes que ataquen y otros que den soporte. Pueden pasar imprevistos con ataques muy poderosos por parte del enemigo, o que el jefe final tenga una transformación sorpresa por así decirlo. Nada que no se solucione leveleando a los personajes antes de una pelea si es que podés anticipar ese momento. El punto más negativo del juego, sin embargo, es que no tiene autoguardado. Estás obligado a guardar tu progreso de forma manual en los puntos correspondientes, y si llegamos a perder un combate, nos obligan a cargar el último archivo disponible. Para los que son de la vieja escuela y están acostumbrados, lo verán como un desafío más, aunque no deja de ser molesto. Todo depende de cómo lo veas. Al final de cuentas, One Piece Odyssey sirve como una invitación para los que no sean fanáticos de la obra al conocer a sus personajes y un poco del mundo. Te vas con la curiosidad de saber más si la temática te llama la atención tras dedicarle cerca de 40 horas solo a la campaña y unas cuantas más para el resto de las misiones secundarias. Lo que es una adoración respetable. Como JRPG tienen algunos elementos y detalles que lo hacen interesantes que también puede ser otro ejemplo de un juego con mecánicas sencillas pero efectivas a la hora de ser entretenido. Si hay momentos en que el juego se vuelve más denso por mandarnos del punto A al B de forma reiterada, y que no es hasta más adelante que iremos desbloqueando varios puntos de viaje rápido. Considerando sus precios, quizás deberemos esperar un descuento porque es un buen juego, pero tampoco la mejor experiencia. Pero para resaltar algo más positivo, el juego tiene un tono bastante colorido que se hace agradable a la vista. Pero el punto más alto en lo audiovisual justamente son las animaciones de los ataques tanto de nuestro grupo como de los enemigos. Así como el doblaje en japonés del juego aunque la banda sonora pasa totalmente desapercibida a diferencia de los diferentes efectos de sonido. Para aclarar, el juego viene únicamente con voces en japonés y textos en español. One Piece Odyssey cumple bien con estos puntos y es una experiencia bien optimizada en el caso de Xbox Series. Soy Alex y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!